Buenos días queridos YouTube viewers, gusto en saludarlos de nuevo aquí Susy Gallardo con ustedes. Pues miren me encuentro en el Zócalo de la Ciudad de México y quería compartir con ustedes esta mañana el hecho de que miren ya se están preparando pues qué será lo que va a ser los festejos del 16 de septiembre conmemorando los 200 años de la independencia de México y pues aquí ya se están preparando están construyendo no sé realmente que sea esto pero bueno ya lo veremos en el futuro pero quería compartir con ustedes lo que están construyendo acá de este lado vean acá ya instalaron lo que es como el calendario azteca me imagino que en la noche lo iluminan pero pues eso ya está instalado y lo instalan muy muy rápido porque ayer no estaba ya amaneció ahí vemos también que muchas muchas personas este pues continúan de plantón aquí en el Zócalo todavía existen este manifestantes que están aquí en el Zócalo así que con todo y esto pues las autoridades tienen que seguir trabajando en en este en acomodar todo lo que se necesita para las festividades venideras del 16 de septiembre allá también les quiero mostrar que hay como no sé si vaya a ser una pantalla pero bueno eso ya está instalado ahí también pero miren los ahí están trabajando y ahí al fondo nuestro palacio nacional que ahorita no tiene acceso está muy este qué se puede decir pues este muy custodiado no estar está cerrado no 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 dejan entrar en un tiempo si estuvo abierto al público porque pues adentro sabemos que hay murales de José Clemente Orozco y y pues este gran historia también ahí en el palacio pero ahorita no está abierto al público desafortunadamente así que no podemos entrar acá se encuentra la catedral y atrás de la catedral amigos está el templo mayor el templo cuando la ciudad de México empezó a desarrollarse y empezaron a excavar para carreteras calles y demás encontraron el templo mayor y este pues se constata no la 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 historia de que aquí se fundó Tenochtitlán hace ya casi 700 años bueno amigos pues aquí les dejo esta vista del zócalo y nada más quise compartir con ustedes para que vean que pues yo creo que este año si va a haber celebración del grito el 16 de septiembre esperemos que así sea y bueno pues si veo cosas de interés se las estaré compartiendo muy pronto muchas gracias cuídense y hagan el bien porque acuérdense que si hacemos el bien haremos de este mundo un mundo mejor gracias gracias